¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez comenzamos esta historia de Super Mario World 2 o como se le conoce como Yoshi Island, muchachos. Estamos viendo la historia que va al principio, justo cuando pones el cartucho, esa es la historia. Estamos viendo que lleva una cigüeña, lleva un par de bebés que los va a llevar, sepa Dios, ¿a dónde demonios? Pero lo está llevando, entonces dice que va con una gran velocidad a través de los cielos, un bonito atardecer y toda la onda. Y de repente ¡Scritch! ¡Scritch! No sé qué sea eso, pero los bebés son míos, dice esa cosa. O sea, ¿qué más pasa? Dígame, dígame por favor. ¡Wow! ¡Oh, cielos! Entonces solamente se llevó a uno de los bebés. La criatura se desvaneció. La misma criatura que dijo ¡Scritch! Esa mera, se desvaneció en la oscuridad de donde vino. Vertebra, esa madre está dando vueltas como helicóptero, chingado. El segundo bebé cayó en un lugar sin ser detectado, ¿no? Ahí cayó al... ¡Ah! Exactamente, al mar abierto. ¡Demonios, muchachos! ¡Qué historia! ¡Oh, no! ¿Por qué pasan estas cosas tan temprano en el juego? Mientras tanto, aquí está Yoshi, la isla de Yoshi, de donde... hogar de todos los Yoshis. Es un gran día, un bonito día. Y Yoshi está tomando, ya sabes, una... ¡Ay, wey! Una caminata. ¡Ah! De repente, un bebé cayó en su espalda. ¡Ay! ¡Je, je, je, Mario! El bebé parece estar bien. ¡Qué buena fortuna! ¡Tómala! ¿Qué es eso? ¡Eh! Algo más cayó con el bebé. A ver, Yoshi, dinos qué demonios es. Vamos a ver un poquito qué onda. Parece ser un mapa. Tal vez la cigüeña lo estaba usando. Sí, porque tenía que ver de dónde demonios vino. Pero Yoshi no pudo, este... averiguar qué es, ¿no? Está medio güeycito Yoshi, la verdad. Yoshi decidió hablar con sus amigos. ¡Ay! Es que necesita ayuda, muchachos. Yoshi, seguramente... a ver... ¡Ah! Ahí está, muchachos. Ese fue el que se lo robó. El malvado Magikupa fue el que se secuestró al bebé. A uno de los bebés. Quería a los dos, pero no. Ok. Y rápidamente mandó a sus... ¿Toodies? Bueno, a sus... a sus... ahí, a Chichincles a recuperar al otro bebé, ¿no? Para que encontraran precisamente al otro bebé perdido. Ahí está. Yoshi lleva en su espalda... ¿Qué? ¡Ah! Lleva en su espalda al bebé para ver a los otros Yoshis. Sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. ¡Ay, güey! Nunca había visto la historia, muchachos. De hecho, tengo que decirles que nunca había jugado a este juego. Y eso que es de Super Nintendo, no lo tenía para el Super Nintendo, pero fue muy conocido. De hecho, una de las canciones que sale al principio ya es emblemática, muchachos. Ya... ya es dueña y señora de los memes aquí. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Ahí está. Vimos que los llevó a ver qué tranza con sus otros amigos Yoshis, muchachos. Todos los... todos esos colores que vimos en Mario World. Creo que excepción del café. El café creo que no lo he... no lo había visto en Mario... Mario World. Pero bueno, ahí están. Ahí están. Dice, este es el paraíso de la isla de los Yoshis, donde todos los Yoshis viven. Ah, de ahí vinieron. Entonces, Mario World se lleva ahí a cabo. ¿Qué tranza? Bueno, el 1. Porque a este se le conoce como Mario World 2. ¿Quién sabe por qué? La verdad... ¡Vamos a descubrirlo, porque no sé! Entonces, todos estaban bien locochones porque ese bebé que cayó del cielo... Mira nada más. Les dije que estaban locochones. ¡Vámonos! Dice, síganme. Yo sé dónde chingados. ¡Esperen! Parece que el bebé sabe dónde quiere ir. Ese enlace entre los gemelos informa uno con el otro dónde está cada uno. ¡Ah, jalabaraja! O sea, Luigi ahí anda. Ahí anda dando la vuelta. Así que gemelos que digas no se parecen tanto, pero bueno, seguramente algo antes de saber los Yoshis que nosotros no sabemos. Ahora empieza una nueva aventura para los Yoshis y bebé Mario. ¿Cómo saben que se llama bebé Mario? O por su pinche gorrita y la M dijeron, bueno, es bebé Mario y me vale madre la vida. ¿No? Yo creo que sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos! ¡Llegao! ¡Chele ganas! Ahí está. ¡Bienvenido a la isla Yoshi! ¡Yeeeh! ¡Qué bonito! Si bebé Mario se cae de Yoshi, habrá un reloj en conteo, ¿no? Para poder agarrarlo de nuevo. ¡Oh! Y si no, se van a... ¡Ah! ¡Se van a robar a Mario! ¡Oh, demonios! Ok, ok, no hay problema, no hay problema. O sea que podemos ir, ir este... ¡Ay, qué bonito! Podemos ir, este... Viendo qué tranza con... O sea, ¿podemos ir aumentando eso? Vale, sáquese, chingas madre. Eso... Yo veo un pinche cuadrito ahí con forma de huevo y yo le pego, muchachos. Yo salto. ¡Ah, mira! Es el... Ahí está. Ahora no lo hace, ¿por qué? ¡Awebs, awebs, muchachos! Les digo que nunca había probado este juego en la vida, muchachos. Qué bueno que lo estamos haciendo ahora. Qué bueno que lo estamos haciendo juntos, ¿verdad? ¿Cómo era? ¡Aja, la baraja! Mira, pues aquí hago huevirris. Ah, bueno. Pues uno, ¿no? El primero, no sé qué pedo. ¿Hay cuatro mundos o cuatro niveles para llegar ahí? Haciendo huevos, aventando huevos. ¡Te, te, te! Se los dije, esa canción, muchachos. Esta ya es parte del internet, básicamente, muchachos. ¡Ay, güey! Ahí está. A ver. Flor especial. ¿Te da una vida extra? Ah, no. Encuentra cinco y te da una vida extra. Ok. Ok, perfecto, perfecto, muchachos. Ya saben que este es... Los primeros videos son... Estamos viendo qué ray... Ay, qué odio. Pincha madre. ¿Cómo te aventaba? A ver. ¡Hop! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ja, ja! ¡Ahora, el hijo de su madre! A ver, ¿qué más? Explíquenme, por favor. Aventar huevos. ¡Mira! Yo lo averigüé antes. ¡Ja, ja! Ay, no manches, muchachos. Es que esto ya es, este... Es algo instintivo. A esa madre le tengo que pegar con... Ah, los huevos. A darle un huevazo, chingo. ¿Cómo no? No, no pasó. Ah, ahí está. ¡Ja, ja, ja! Ese conteo que aparece arriba en negro es el tiempo que tengo para... Ay, hijo de tu madre. Espérate, ven aquí, ven aquí. ¡Hora, hijo de su madre! ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Perfecto. Es lo que les decía, muchachos. Ese es el tiempo que tenemos para recuperar a Mario en el dado y extraño caso de que se nos vaya el demonio, ¿verdad? Ah, a la baraja. Vamos a tratar de tener esa madre hasta el mil, muchachos. Porque si eso de que se nos vaya mariecillo se escucha muy feo. Aparte, de lo poco que sé es que se pone a llorar como loco y la neta no queremos eso, muchachos. No queremos eso, queremos que siempre esté bien. ¡Opa! ¡Bate, bate, Yoshi, chingado! Tenemos que tirar a estas madres primero. Eso. ¡Echo, hecho! ¿Esas madres rojitas aquí nacieron? ¿Esas, este... Moneditas rojitas? Porque esas ya son como una constante bien loca en todo Mario. ¡Ah, a la baraja! ¡Wow! ¡Vete, ven aquí, ven aquí, chingado! Tengo que agarrar esa vida. ¡Ah, no! ¿Por qué? Yo quería una vida. Ahí estás otra vez. Ah, bien, tus vientos. Perfecto. ¡Órale, hijo de su madre! Les digo que ando bien, pinche. Extremo. Ah, chinga, ahí ese. ¿Eso qué era? ¡Oh! Creo. Creo que aquí tenía que aventarle algo, muchachos. A ver. ¡Ah! Aquí hay huevito, chingado. ¡Qué buena onda, chingado! Yo ya estaba diciendo, ya valimos madre. Lo que supongo es que a esa cosa le teníamos que dar un golpe, ¿no? O algo así. A ver. ¡Hueva! ¡Shit, shit! No funcionó. Agarra el huevo. ¡Oh! ¡Ah, si era! Tenemos que alimentarla. Ahí están los segunditos, muchachos. Cada segundo cuenta. Aquí tenemos que agarrar 1,274 segundos. ¿Por qué? Ah, la manecita esa bola. Porque si se nos larga el chingado Mario, ya sabemos dónde encontrarlo al hijo de su madre. Mira nada más cómo se le mueve su gorrita bien chido. ¡Liebre! Es lo que les decía. A poco aquí nacieron las... Las de estas rojitas. Esas madres son fundamentales ya en los juegos de Mario actualmente. Estaría muy bonito. ¡Pam! ¡Pam! ¡Param! Es que escucho esa canción y me acuerdo de todos los pinches memes que he visto, muchachos. La mayoría encajan muy bien la musiquita con la acción. ¡Y se ve muy bonito! Ven aquí, perro. ¡Oh! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Pensé que me iba a madrear el otro. Venga, 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 venga. ¡Bop! ¡Echo! ¡Echo! Ya tengo 23 segundotes, muchachos. Ya con eso hasta que se vaya a otro pinche estado, lo agarramos al cabrón. ¡Opa! ¡Vete, me falló! ¿No se lo agarré? ¡Vete, vete, vete! Tengo que agarrar esas... ¡27 segundos! ¡28! ¡Sí, 28, muchachos! ¡28 secundarios! Tenemos para darle chance a Mario de que se vaya a dar una vuelta, ¿no? Vamos a ver... ¡Oh! ¡Ay, cómo lo trae la pinche! ¡Qué pedo! ¡Ah! Son como las lianas esas de Mario World. Aquí sí se tomaron muchas, este... Libertades, ¿no? Como que para hacer una secuela. ¡Ah! Les digo que yo reviso todo, muchachos. Yo reviso todo. ¡Uy, uy, uy! ¿No me caigo? ¡Ah! Pues aquí está este desmadre y yo tratando... ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! ¡Yes! ¡30 segundos, muchachos! Siento que puedo aumentarlo por la ventana y decir... ¡Ahorita regreso por ti! Tengo suficiente tiempo. Pero no hay que jugarle al chido, muchachos. Saben que en este canal... ¡Todo puede pasar! ¿Qué dice? Si encuentras 20 de esas rojas... Escondidas entre las amarillas... Podemos darte un punto a tu cronómetro ese... ¡Uy, hijo de tu madre! Por favor que me matas a chingar. Deja matarte, deja matarte. ¿Por qué? No es lugar para que andes aquí chingando, ¿eh? La verdad. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Estos cabrones saltan! Eso. Hecho. Les digo que este nunca lo toqué, muchachos. Nunca. La verdad no sé por qué. Supongo porque no tenía tantos juegos en ese... ¡Ah, chingazo! ¿Ya se acabó? ¡Ah, sí! Mira nada más. Yo pensé que lo había aventado valiendo más. Ya llegamos a donde vive. ¡Órale! ¡Chingar a su madre! ¡Pinche chamaquito pedorro! ¿Decía bonus challenge? ¡Wow! Ok. 30 estrellas. ¡Oh! Tuve todas las estrellas. Todas las monedas. ¡Wow! ¡Limpiamos este lugar, muchachos! Siento que esta va a ser una cosa rara entre el juego. Porque esta será la única vez que a lo mejor limpiamos el lugar, muchachos. No creo que me ponga a ver toda esta onda. ¿Qué dice? Ok. Apúntale. Chido. Ok. Venga, venga. Tengo que apuntarle, muchachos. A esta madre. Ok. Vamos a darle en... Este verde. ¡Hóvala! ¡Shit! Creo que ya perdí. Pues bueno, no me dieron tanto. Órale, te lo paso a ti. ¡Adiós! ¡Adiós! Dice Yoshi. Qué bonito es tener un bebé un rato y decirle... Órale. Toma. Ya llévatelo tú. Y saber que va a estar bien, ¿verdad? No, manches. ¡Qué bonito! Yo pensé que Yoshi verde era todo forever. O sea, andábamos con Yoshi. O sea, el original por todos lados. ¡Oye! ¡Yo tenía 30 segundos! O sea, no puedo andar este... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó ahí? Sepa, el demonio, pero se vio bien horrible, ¿eh? Vámonos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, cabrón! ¡Oye, esos pinches... ¡Bom-bombs! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón! Ese se fue de su casa bien... ¡Ay, hijo de su madre! ¡No! 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 ¡Oh, malditos... ¡Bom-bombs! ¡No, sí, claro que sí! ¡Oh! ¡Ey! ¡No me lo esperaba para mí, les digo! ¡Esta madre es nueva para mí! ¡Mira, y cuidado! ¡Bom-bombs salen volando y cayendo por la vida! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos con cuidado entonces, muchachos! ¿No? ¡Pripepeiro! ¡Ay, pendejo, por poquito! ¿Ya ven lo que les digo? A ver, eso... Bueno, ya vi que vuelven a caer en el mismo lugar... ¡Ay, ey, ey, ey! Yo pensé que me podrían dejar en algún punto ahí y todo... ¡Ay! ¡Todo muerto! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡No seas mamón! ¿Qué pedo con este lugar? ¡Ya ven! ¡Eso me decepcionó un poquito, muchachos! El hecho de que tenga que volver a empezar desde cada nivel... Bueno, pero tiene un poquito de... ¿Qué es esto? Ok, este es el anillo de medio... Eso suena feo... Para este nivel... ¡Ah, ya! Puedes continuar desde aquí... ¡Ah, perfecto! Ya sé a qué se refiere... Ya sé a qué se refiere... Perfecto, perfecto... Ya, ya, ya lo teníamos, muchachos... Ya lo teníamos... A ver... Entonces... ¿Tenemos que aventarlo o qué chingados? ¡Eso! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, muchachos! Entonces, espérame... Déjame ir a agarrar esta gota... ¡Y... ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Qué combinación, muchachos! ¡Hop! Espérame, espérame... Tengo que hacer esto... Tengo que hacer esto... ¡Hop! ¡Yes! ¡Yes! ¡Yíguete! ¡Yes, muchachos! ¡Qué bonito mundo! ¡Oh! Yo recuerdo que según lo que quería desde siempre... Cabrón, mira... Mira, qué bueno por ir a la izquierda, muchachos... Lo hemos conseguido... ¡Ah! ¡Ok! 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 O sea, me dijeron... Ve a la derecha y yo soy como soy un renegado, muchachos... ¡Ay, cabrón! ¿Y esto cómo? ¿Y esto cómo? Seguramente necesito otro poder, muchachos... Si alguien sabe qué tipo de poder se... Se requiere aquí... ¡Por favor! ¡Hágamelo saber en la caja de comentarios! Porque yo no sé qué rayos está ocurriendo... Mira, ahí está otro... Otro anillito... Pero es que... ¡Cientos, treinta, segundotes! Pero es que siento que aquí es un pinche... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, you say! Ok, presión start... Ok, para ver qué tranza... Ok, a ver... ¡Ajá! 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 ¡No entendí! ¡De amor! Les digo que... ¡Rayos, muchachos! Tengo un problema de atención... ¡Oh! ¿Yoshicóptero? ¿Acaso? ¡Al yoshicóptero! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mira nada más! ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¿Pero tú te quedas ahí, güey? Bueno, bueno... ¡Al yoshicóptero! Ojalá no se me acabe como este power-up, muchachos... ...porque estaría bien pincho horrible... ¡Ah, pero sí que güey está chingado! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Es la primera vez que manejo un yoshicóptero! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Oh, rayos! ¡Oye, qué bonito! ¡Yo no sabía que pasaba esto! Muchachos, me estoy enamorando del juego... Oye, ¿hay más lugares ahí abajo? Espérame, espérame... ¡YES! Se los dije, aquí estaba sospechoso este pedo... Una vida buena, está bien, perdí una hace rato... Eso está muy bien... ¡Verte, me da, tengo que regresar! ¡Ay, hijo de su madre! Pásenme el yoshicóptero... ...porque la acabo de calabaciar... ...bien pinche feo... ¡Maldita sea! Tuve que regresar todo a este pinche lugar... ...y apenas es el segundo nivel, muchachos... ¡El segundo nivelito! Tenemos que estar al full, muchachos... Tenemos que estar al full obteniendo todo lo que podamos... ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Al yoshicóptero! ¿Dónde está? Ahí está, perfecto, vámonos... ¡Venga, yoshicóptero! ¡Pum! ¡Chacalaga! ¡Mira qué bonito se convierte... ¡Chingada madre! ¡Mira, me encanta cómo transfiere a... A Mario, no es como... ¡Ahí te dejo! Ahorita te mando... Te mando llamar vía... Vía Bluetooth... Vía Wi-Fi... ¡Uy, vete, vete! ¡Está bien cabrón manejarlo! ¡Yeey! ¡Ahí estamos, ahí estamos! Perdí un poquito el control... ¡Mayday, mayday! Ya estamos del otro lado... Ya estamos del otro lado... Ya vámonos a donde... De donde pertenecemos... Porque eso... De varias... Demorios... Segundo nivel, les repito, muchachos... Segundo nivel... No sé qué nos deparará el destino después... ¿No creen? A estar cabrón... No te muevas... No te... Hijo de tu madre... Se movió... Aunque le diga que no... Ahora no puede regresar este cabrón... ¡Oh! ¡Eso! Bueno, recuperó una vida... ¿Ya vieron? ¡Qué buena onda! ¡Fue buena onda! Vamos a llevar huevitos aquí... Hijo de tu madre... Se me habían olvidado esos cabrones... ¡Nyam! ¡Ahí acabó! ¡Vámonos! Nivel completado... Creo que esta vez sí no lo hice tan bien... No me sorprendería que no me pusieran ahí el... 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 ¿Ya ven? Digo, el bonus stage... Pero bueno... Se los dije... Se los dije... O no se los dije... A partir... El primer nivel es el único que voy a tener al full... Mira, me faltaron un chingo de cosas... Pero bueno... El chiste es que Mario está bien... Venga, Yoshi azulito... Mira, el dicho Yoshi roja... Y nos vemos... Estuvo bien cabrón... Pero me gustó convertirme en Yoshi coptero... Nivel 3... La cueva de Chump Rock... Vete, eso ya suena feo, eh... A ver, espérate, espérate... Eso suena feo... Es romperle su madre... ¡Guau, guau! Creo que esta canción, muchachos... ¡Órale, hijo de su madre! En movimiento, carnal... En movimiento, muchacho... No te esperabas, esa... ¡Oh, oh, oh! ¡Pérate, pérate, pérate! ¡Uy! Sáquese al demonio... Sáquese al demonio por poquito... Y me desmadra... ¿Qué dice aquí? Ok... ¡Ah! Podemos saltar hacia abajo... Ok... Esa no me la sabía... A ver... ¡Uy! ¡Au! ¡Ah! Eso... 16 secundarios, muchachos... Hasta el momento... ¡Ah! ¡Mira! ¡Si son de Mario Bros. 3! ¡Uy! ¡Qué bonito volver a ver este... ¿Cómo se llaman? ¡Ay, hijos de su madre! Enemigos nuevos... Bueno, enemigos viejos, mejor dicho... ¡Pate, pate! ¡Cay, cay, 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 cay! ¡Eso! ¡Perfecto! Enemigos viejos, muchachos... ¡Viejos enemigos! ¡Uy, cabrón! Por poquito y sentía que me robaban a mi Mario... ¡No, con mi Mario, no! ¿Qué es esto? Ok... No, está bien... Está bien, está bien... Querían que cambiara la configuración de mis... De mi lanzamiento de huevitos... ¡Pate, pate, pate! ¡Cáiganse ustedes cochinadas! Aquí hay algo, seguramente... ¿Por qué demonios me dijeron? ¡Oh! ¡Oh, le los dije! ¡Ay, cabrón! ¿Qué son esos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué son esos? ¡Aléjate! 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 ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Uf! ¡Ay, cabrón! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué pinche miedo! ¡Es que iban caminando muy pasivos, muchachos! Yo pensé que me iban a desmadrar, la verdad! ¿Para qué les miento, verdad? ¡Oh! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡Pero tenemos que ir por...! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Eso es nuevo para mí! ¡Ojalá! ¡Eso! ¡Eso es nuevo para mí! ¡No sé qué rayos sea! Supongo que necesitamos una llave, ¿no? ¿O cuál vendría siendo la llave? Tal vez la llave podría ser... ¡Ah! 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 ¡Oh, diablos! Muchachos, tener... Estar a cargo de un bebé está muy cabrón. No quieres que nada le pase, muchachos. Así que tú lo proteges con tu vida. Ahí está. ¡30! ¡Vámonos! ¡Tenemos todo! Vamos a ver qué nos piden en la pinche... ¿Cómo se llama? Esta tiendita, no sé qué sea. ¿Qué pasó? ¿No tengo? No, pues no. Seguramente después me la encontraré. Aquí el pro... ¿Tú qué chingados eres, hijo? ¿Eh? Vale. Chingazo madre. Chingazo madre, amigo. ¡Op! ¡Hopity! ¡Op! ¡Eso! ¡Perfecto! Ok. Espérame. Voy a dejar caer esa por acá. Para que no se desperdicie. ¡Op! ¡Yes! ¡Op! ¡Yes! Y ahora... ¡Eso! ¡Perfecta! ¡Perfecto! ¡Ay, hijo de tu madre! Oye, esa pinche piedrita tendrá algo que ver porque sigue apareciendo por todos lados, ¿eh? I don't know. Ya me voy. Me quedé con la duda de esa tiendita. ¡Ah! ¡Pinche llavecita pedorra! Andabas ahí dando la vuelta forever. ¡Órale, cabrona! ¡Eso! ¡Tenemos la llave! Vayamos a la tienda. Compremos unas... Hay un chingo de piedras. Ya se juntaron ahí todas las chingadas piedras. ¡Tenemos la llave! ¡Yes! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? Mira nada más. Les dije que era una tienda. Oye, es como un shy guy, pero como... Así como bien, ¿no? ¡Oh, qué buena onda! Aventar globos. Ok. Para aventar los globos, aprieta las secuencias. ¡Y ya valí madre! ¡Ya valí madre, muchachos! Ok. Ok, ok. Venga. ¿Cuál? 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 Ah, al lado. Ah, Y. Ah, ah. Ay, güey. Es que está... Estoy bien güey para eso. Venga, venga, venga. Ahí está, ahí está. A ver, rápido, rápido, rápido. Y abajo. XY. Eso. Perfecto. Vale, pinche globote. A ver si... Ay, se vuelve a subir rápido. Vete, 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 vete. Y, eh, B, A. Ah. No proceso rápido, muchachos. No proceso rápido las cosas. Y esta madre se va a ponchar. Esta madre se va a ponchar. Ay, güey. Vientos, vientos, vientos. Ese Yoshi azul es mañoso. Venga, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Oh, oh, ah, B, ahí está. Venga, venga. Este ya se va. Ya se va el muchacho. Ya se va el muchacho. Ya se va el muchacho. ¡Ah, perro! Este, 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 este. Pinche coordinación está al full. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, mi amigo? Mucha confiancita, muy chingón. Es lo que pasa, es lo que pasa. Cuando te enfrentas a Yoshi azul. Mira nada más. Qué bonito, qué bonito. ¡Ah, no! ¡Mario! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Eso! ¡Malditas! Esas chingadritas no las vi. ¡Hijos de su madre! Me preocupé, muchachos. Me preocupé. Es que soy un Yoshi luchón, muchachos. Aquí hay muchos, mucho... ¡Ay, cabrón! Soy padre soltero, mi amigo. Vámonos. Aguado. ¿Para dónde? ¿Para acá? Yo creo que para acá. A ver, quítate tú, chingadera. Hace rato me quitaste a mi Mario. Vámonos. ¡Uh! Nah, no pasó nada. Oye, está lleno de esos cabrones ahí. ¡Oh! ¡Y apa! Eso, eso. ¡Oh, seas cabrón! ¡Otra vez! Espérate, maricillo. ¿Dónde vas, mijo? Seguramente no podemos entrar por ahí. No sé qué tanto estoy haciendo. Yo pensé que iba a entrar por ese lugar, muchachos. ¿Qué les puedo yo decir? Vámonos. Demones, sentí un pinche pánico, muchachos. De esos, pero enfermos, eh. A ver, baja. ¿No puedo? A ver. ¡Oh, shit! Creo que ya la calabasé, muchachos. ¡Oh, shit! Lo hice, lo logré. Bueno, me sirvió, me sirvió. Deja que se materialicen para poder convertirlos en huevitos. Eso. A ver, muchachos. Empujar, empujar. Y todos a morir. Cuidado, cuidado. Háganse un lado. ¡Ah, sí! Tenía que entrar. ¡Oh, oh, oh! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, cosa! ¡Aguanta el pedo! Ven aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Puedo llevarte así? Creo que sí. Rayos, quería subir ahí por esa madriola. Pero estoy seguro que no podré. ¿O quién sabe? ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! No alcancé. ¡Oh, ma! Ya no alcancé, muchachos. Ya no alcancé. ¡Shit! A ver si puedo regresar por ahí. ¡No! Ya me iba. ¡Qué idiota! ¡Qué tonto! ¡Pam, pam, 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 pam! La mejor canción de la vida, muchachos. No sé cómo se llame, cómo la nombró Nintendo. Pero yo le llamaré pam, 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 pam. ¿No? ¡Ah, pendejo! ¡No seas cabrón! ¡No seas cabrón! ¡Suéltame! ¡Suéltame, chingadera! Vas a morir, cabrón. Vas a sufrir una muerte asquerosa y lenta. A ver, a ver. ¡Ay, hijos de su madre! ¿Para dónde? ¡Ah, ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Vientos! ¡Vientos, muchachos! ¡Vientos! Ahora se lo encargamos al Yoshi Naranja. Yoshi Naranjita. ¡Vámonos! Que tenemos que llegar a un... A un... ¿Cómo se llama? Castillo, al menos, ¿no? Porque ya nos estamos alargando. Bueno, es que la historia principal estuvo bastante larga, pero tenemos que saber qué rayos. ¡Venga, Yoshi! Estamos en un... En un castillito. Se va a poner intenso, se va a poner loco. Y aquí vamos a terminar este capítulo, muchachos. Este primer capítulo muy placentero, déjenme decirles. Mira, ahí podemos ir, demonios. No me digan que vamos a adquirir poderes o depende el Yoshi, ¿no? Supongo que depende... Dependiendo el Yoshi, muchachos... ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! Me espantó. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que dependiendo el Yoshi, muchachos, vamos a tener habilidades, ¿no? Extras. Aguado, aguado. Que se cae esa madre y te mata la chingada. Vámonos. Vamos a hacerlo al revés. Eso. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se cayó esa madre! Me sacó uno bien intenso, muchachos. Vámonos, vamos a la chingada. ¿Qué son esos? ¡Ay, qué bonito! Aquí se ven... Aquí ya se ve el mecanismo de cómo demonios funcionaban. Todos esas cosas de... ¡Ay, sácate la goma! Esas cosas de Mario. ¿Por qué dan vueltas? ¿Por qué tienen vida propia? Ya vimos que no tienen vida propia. ¡Oh! ¿Qué son esos? Son como pinches, este... ¿Cómo se llaman estos güeyes? ¡Opa! Eso. ¡Uy, uy, uy! Me hubieras dicho antes. Ya nada más. Me fui rayado, muchachos. Como el queso. Eran como los de Asterix y no sé qué chingados, ¿no? ¡Uy, hijo de tu pinche madre! Esa madre se cae bien, cabrón. Eso es lo que había innovado un chingo, muchachos. En ese tiempo de que estas madres sabían... ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Hijo de tu... Espérate, aguanta, Mario! ¡Ey, ey! ¡No llores, cabrón! Ahí está ya. ¡Ay, hijo de tu madre! Este güey se peló, ¿vean? Dijo, no, no quiero que me mate este cabrón. ¡Ebre! ¡Vámonos! ¡Oh, pura rojita! Aguado, aguado con el licuado. ¡No seas cabrón! ¡No! ¡Ay, ay, ay, mi colita! Dejé solo a Mario, muchachos. ¡Les fallé! Sí, como chingados, ¿no? Tenemos que seguir este pedo. Burt es el malo ahorita, muchachos. Verteba. Pues como que ya nos vamos, ¿no? ¡Chingos y madre! Vamos a agarrar nada más los huevitos y nos vamos al demonio. Todavía son moneditas, muchachos. Yo sé que este pedo es para completar todo y por algo no lo logro. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Tenemos que irnos rápido, muchachos. Porque esto es rapidito. ¡Rapideiro! ¡Vámonos! Tenemos que conseguir esa. Esa sí la tenemos que conseguir para que vean. Porque si no, valemos madre. ¡Bum! ¡Chácala acá! Y eso, chingada madre. Pero si tengo mirada de, digo, vista de halcón, muchachos. Mirada de galán. Pero vista de halcón, demonios. ¡Vámonos! Espérate, espérate. ¡Ja, ja! Lo aplasté, porro imbécil. ¡Qué bonito! Vale, órale, pin. No, más les digo que ando perfectivo, chingada. Aquí se cayó una. Eso. 22 segundos, muchachos. Hace rato lo perdí. Es que me fui como pinche loco demente, muchachos. Y eso no tengo que hacer. ¡Uy! ¡Shit! Eso. Ahí, ahí. Eso. Ya me iba a llegar aquí, güey. Ya iba a llegar a la mitad y yo como, güey, chingada madre. Creo, creo. No sé si se dieron cuenta, pero yo vi ahí arriba algo que se podía destruir. La verdad, no sé qué. ¡Uy! ¡Hijo de tu madre! Aguado, aguado. Eso. Venga, 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 monedita. ¡Ah! ¡No, no! ¡Pertí! ¡Pertí! Perdón. Me ganó la pinche avaricia. Yo quería moneditas. Al principio las ignoré y ahora las amaba con mi vida. Ahí está. ¡No, no, no! ¡Chingua su madre! ¿Y cómo hago eso? ¡Ah! ¡Era eso! ¡Ah! Ok. ¡Perfecto, perfecto! Yo pensé que la había calabaseado, muchachos. Pero al parecer todo está bien. ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Aguado con ese, aguado con ese, aguado con ese. Eso. Vamos a agarrar a esta madre. ¡Uy! ¡Ah! ¡No, no! ¡Quiero, no quiero, no quiero que me maten! Vámonos, vámonos. ¡Uy! Y algo. Eso, demores. Les digo que ando en un nivel pero impresionante, muchachos. Vámonos. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Ni modo, ni modo. Vámonos. ¡Llave! Necesito llave. ¡Uh! Bueno, tendré que regresar por aquí. Vámonos, vámonos. ¡Oh! ¡Perro! ¡Está así enorme! ¡Hijo de tu madre! ¡Vale, florero! ¡Vale, florero! ¡Chinga a su madre! ¡Esa! ¡Esa! Por aquí teníamos que irnos. ¡Ahora! ¡Tu casa ahí, güey! ¡Ya escóndete! ¡Mete a tu casa, cabrón! ¡Vale! ¡Chinga a su madre! No sé, ya se va a emperrar, ¿verdad? Se va a emperrar, sí, a webs. ¡Vámonos, vámonos, vámonos al demonio! Antes de que pase cualquier otra cosa. ¡Avanos! ¡Avanos! Vamos a llamarnos huevitos extra por si las moscas. Les iba a decir que hace rato vi allá arriba una especie de... ¡Ay! ¡Esta hueva, mire, rápido! Ahí está. Una especie como de muro que se rompe. Estoy seguro que si le daba un golpe de... De... Con un huevazo. Podría ser que... ¡Ah! ¿Y esa puerta de arriba qué? No digo a medio... A ver, déjame ir a ver. Soy curioso, muchachos. No me juzguen. Soy curioso. Ya tendríamos que estar terminando el episodio. ¡Pero ay! ¡Ahora el hijo de su madre! ¡Ahora el hijo de su madre! ¡Ah, shit! Y ya no tengo otros. ¡Je, je, je! Ustedes perdonarán. Un besito de lengua. ¡Órale! ¿Y si lo está sufriendo Yoshi? Adiós. Pues ya me voy. No tengo para darles otro golpe, muchachos. Vértria. Falta que tendría que haber llegado con... ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Vámonos! ¡Mi modo! Así es esto. ¡Vámonos! ¡Directo a lo bueno! ¡Directo a los golpes! ¡Aja! ¡Aja la baraja! ¡Oh, oh! ¿Tú qué? ¡No me muevo! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Así que tú tienes el bebé ahí al lado, Yoshi. Ok. Entonces, ¡toma esto! ¿Qué te he hecho yo, cabrón? ¿Qué te he hecho yo? Pobrecito ese güey. Nos llevamos bien esa bolita. ¡No! ¡Hijo de...! ¡Ah, espérate! ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Y cómo te voy a golpear, hijo? ¡Ay, no! ¡Gállate! ¡Gállate, Mario! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Está enorme esa chingadera? ¡Vámonos! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Vámonos! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ah, Dios! ¡No, no, Mario! ¡No! ¡No! ¡Déjame pasar, cabrón! ¡Me estás matando! ¡Vámonos! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está. Muchachos. Esto está horrible. Ser padre es horrible. ¡Vámonos! ¡Júrale! ¡Oh, pinche madre! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mario, para qué! ¡No! ¡No! ¡Déjame pasar, chingadero! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, un segundo! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche bolita! ¡Agáchate, agáchate! ¡Mario, agáchate también! ¡Tú, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, agáchate! ¡Ay, güey! Muchachos, ¿qué andas? Yo, yo, pinche juego fácil. ¡Pinche juego tranquilo! ¡Y me estoy muriendo de miedo! ¡Aguado, aguado, aguado! ¡Ay! ¡Ahora sí, ahora sí, cabrón! ¡Ahora sí, pinche bolita, cabrón! ¡Órale, órale! ¡Otro! ¡Y otro, cabrón! ¡Cómo no! ¡Ah, está encuerado! ¡Ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Pinche madre! Pensé que me iba a golpear al hijo de su madre. ¡Ándala! ¡Ocha! ¡Oye, qué jefazo tan locochón, muchachos! ¡Me hizo sufrir como una madre por haber perdido a mi hijo Mario, muchachos! ¡Ay, hijo de eso! Estuvo muy intenso, muy bonito el juego, muchachos. Y hasta aquí vamos a dejar esta nueva serie de Super Mario World 2, La Isla de Yoshi. Lo estamos llevando bien, lo estamos haciendo de forma correcta, muchachos. Y lo vamos a continuar en unos días más, muchachos. Así que si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto y en unos días continuamos esta serie de los Yoshis de colores con el Yoshi morado. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Yo soy Chad. ¡Bye! Gracias por apoyar este canalito.